Zonas como Platanillo, Tinamastes, El Rosario de Pacuar y El Hoyón fueron sectores donde los ladrones de cable dieron sus golpes durante los últimos días aquí en Pérez Celedón. El robo de cable de cobre provoca afectaciones importantes en las comunidades generaleñas, dejando incomunicadas a muchas personas. Por eso las autoridades piden llamar al 911 y denuncie cualquier situación sospechosa. Además, cualquier vehículo que trabaje en postes tendrá que estar bien identificado.